Y a pesar que nunca imaginé, tu cariño me hace bien Y me envuelvo en la curiosidad, por eso no te quiero cambiar ¡El Dios más grande! ¡El Dios más grande! El ámpago que envuelve la pasión, será sin renunciar Que trae la viva voz, mi chica italiana ¡El Dios más grande! Ya no está en frío, nunca más la volveré a ver Mi corazón está en sentido, si un juego me hace enloquecer Te necesito ¡El Dios más grande! Y si abrazas a un adulto mayor, sé que nunca tú me abandonarás ¡Por qué creo en ti! ¡Tú no eres un regalo! Es tan bella, tan sincera, tan espectacular Si te veo no lo crees, es una chica habitual De las manos en tu amigo caminando en el llor Porque se ha puesto de amor, de bueno el amor Es tan bella, tan sincera, tan espectacular Si te veo no lo crees, es una chica habitual De las manos en tu amigo caminando en el llor Porque se ha puesto de amor, de bueno el amor La estrella en que se apagó Extraño, la luz de los ojos Extraño, el propio cielo Mi vida no será la misma ¿Ustedes quieren bailar esa noche? Entonces, toma a tu pareja y sale a bailar Vitaminas, gocefinas, me dominan, me intimidan Esta vida que me inspiran Me gusta esta vida Estoy trabajando con calor No, 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 no Esto me está subiendo la presión No, no, no No, no, no No, no, no No, no como una nula y chame la morena saltando como el mundo se fuera a acabar No hilo, 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 frío´ banece a bailar No hilo, 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 baznes a bailar y su Salido se parte de las paredes atposto de la fiesta inebita como una nula y chame la morena en gather como el mundo se fuera a escampar Buenas noches, muchas gracias, Pasión Eléctrica Gracias, buenas noches